Pues ahí tenéis la tarta de manzana más fácil de preparar que os vais a encontrar en la vida Es súper fácil, un montón de manzana muy bien combinada con la masa ¿Qué pintón? ¿Quieres prepararla? Quédate hasta el final Con 5 minutos de trabajo, suficiente Un montón de manzana, poquita masa y un lujo de receta Quédate hasta el final, seguro que te gusta, va a ser facilísimo ¡Resultado asombrado! Empezamos vertiendo 2 huevos en un bol amplio Ahí van, uno Y el otro, tanto la clara como la yema Ahí están, los dos Añadiremos 4 cucharadas de azúcar, si os gusta muy dulce Y con 2 cucharadas de azúcar tendréis suficiente, si no os gusta tan dulce Ya os digo que esta tarta no lleva mucha azúcar También necesitamos una pizquita de sal, apenas un poquito Para que potencie el sabor de nuestra tarta de manzana y nos quede espectacular Batidora le damos caña, necesitamos que absorba todo el azúcar Mientras tanto vamos precalentando nuestro horno a 200 grados centígrados Siguiente ingrediente, mantequilla, 30 gramos de mantequilla que fundiremos hasta dejarla líquida en el micro, podéis hacerlo a toquecitos de 2 o 3 segundos, remueves 2 o 3 segundos hasta que lo tengas En cuanto lo tengas adentro, ya ves como está, de guapa nuestra mezcla de huevo y azúcar, bien mezcladita y bien espumosa Y con la mantequilla cambiará la textura y nos quedará así, muchísimo más cremosa, échale un ojo Venga, esto está listo, vamos con el ingrediente principal, nuestras manzanas, 4 manzanas de tamaño medio Fíjate que trucazo, con el pelador de patatas, que vale para todo, vamos haciendo así, así, así Y retiramos toda la piel de la manzana en un periquete, de momento no llevamos ni un minutito de trabajo Ahí está, a ver, arris, ras Después vamos a partir unas láminas de manzana que añadiremos a la tarta, así Vas girando y vas sacando lamiditas, lascas, que las llaman también, como las llaman en tu zona, en tu país, en los comentarios, ya sabes Otro plano para que veáis, cuanto más finita, mejor, más rica va a estar Lo que pasa es que yo soy un bestia y tampoco lo voy a hacer muy finito, así que, venga Lo tenemos listo, en cuestión de segundos Mira que montonazo de manzana ha salido, os recuerdo que eran 4 manzanas Añadimos nuestras manzanas al bol y removemos bien, bien, bien Que se vaya mezclando con la crema, ahí está Segunditos Nos vamos a un molde, en este caso es un molde pequeño, de 18 centímetros Lo untamos con mantequilla para que no se nos pegue la tarta Y adentro nuestra mezcla, ahí está, pégale un buen beneón Para que baje la manzana abajo y no nos queden huecos Y ahora vamos a bajar la temperatura de nuestro horno a 180 grados centígrados Vamos a introducir dentro nuestra tarta 55 minutos, tardará en cocinarse Y mientras tanto, pues tengo la rejilla preparada para que enfríe el huevo súper bien Ahí la tengo, mira, ¿ves? Pues ahora te voy a dar el último truquito Toque de calidad que hará subir tu tarta a otro nivel Es facilísimo Solo necesitas azúcar moreno Ahí está Esparce sin miedo, ahí está Un buen montón por encima Sobre la marcha con la tarta aún caliente Y el horno sin apagar ¿Lo tienes? Pues adentro lo metes en el horno 5 minutitos Y este azúcar de arriba se cristalizará Dando un crujiente en boca fantástico Además le va a dar color Y un poquito de aroma Me encanta el toquecito Pasado el tiempo, así os tiene que quedar Lo tenemos listo Esta tarta puedes tomarla tibia o fría Como más te guste Solo tienes que esperar A que enfríe un poquito Por lo menos dale un par de horas Tampoco te metas ahí a lo bestia Mira, he esperado dos horitas Y está de lujo, ¿eh? Venga, desmoldamos Y a la mesa Tu tarta de manzana preparada con muchísima manzana Poquita azúcar y poquita masa Solo me ha llevado 5 minutitos de trabajo Y luego al horno Toma Postre Increíble Riz Ras ¿Quién da más? Vamos a sacar un trocito Para que veáis el interior Ahí lo tienes Lujo por arriba Lujo por abajo Y lujo por el centro Lujo por arriba Baby, you give me ice and fire You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me fear You're coming out of my hand